Música Gente vamos a presentar este bloque desde lo que es Chicama, la ola más larga del mundo perteneciente a la ciudad de Trujillo, estamos cerca de lo que es Huanchaco y Pacasmayo también lugares donde hay muchas olas, estamos esperando ahora el suel para que venga una alita acá al pueblo tenemos un lugar increíble para que ustedes puedan visitar, hoy estamos en Sueños de Chicama uno de los hoteles que se encuentran en la puntita de lo que es el Point, cerca, muy cerca de lo que es el lugar para surfear ustedes pueden venir acá para disfrutar lo que es la vista, una vista increíble desde la segunda terraza que tiene acá que es muy vistoso se puede ver atrás nuestro todas las sierras también es muy lindo lugar, muy cómodo tienen para poder venir acá a pasar unos días increíbles y disfrutar de lo que es una de las mejores olas que hay en el mundo yo soy Claudio Salvador desde Chicama, Perú, presentando este increíble bloque y les vamos a mostrar un poco lo que es el panorama de este lugar gente, ¿cómo andan? todos estamos aquí una vez más en Chicama en esta ocasión estoy en Sueños de Chicama, el hostel que queda pegadito al Point la verdad que fue un lugar donde nos recibieron espectacular creo que ya lo dije anteriormente acá estamos en la parte de abajo del hostel vamos a recorrerlo un poquitito para que chequeen ustedes más o menos cómo es este lugar increíble donde estuvimos parando durante casi 10 días la verdad que fue alucinante estar ahí y salir de la habitación a sumarse en la terraza, ahí bueno, ahí les estoy mostrando un poquito la computadora que llevé para poder editar y bueno, como les decía, salir de la terraza, chequear el Point, ver cómo está rompiendo es espectacular, por eso Sueños de Chicama es súper recomendable para aquellos viajeros que no quieran gastar mucho dinero y a la vez pasar un buen rato cómodos y pegaditos al lugar donde rompe la ola, obviamente que el Point Chicama tiene casi 2 kilómetros de recorrido así que bastante largo acá estamos viendo la habitación donde nos estábamos quedando en la parte del segundo piso ahí estaba con mis cositas que a veces estaba chequeando un poco lo que había otras veces nos podíamos ver alguna película, serie, para no aburrirnos en los días que no había tantas olas subiendo también material de las fotos que tenía pasando imágenes a mi disco duro tenía un disco duro externo ahí donde guardaba todo el material ahí nos quedamos 10 días que pasamos espectacular conocimos a Rosana que estaba encargada en ese momento de Sueños de Chicama también conocimos gente de España que estuvo parando ahí con nosotros pegaditos a nuestra habitación miren lo que es esa ola, es impresionante, la zurda espectacular que seguramente muchos de ustedes ya habrán anotado para un próximo viaje dentro de muy poco cuando, si Dios quiere, ya estemos todos vacunados cuando esta pandemia esté un poco ya más controlada y se pueda viajar a todo el mundo algunos lugares están abriendo, otros están todavía como nosotros guardados en este momento en que estoy haciendo este video que no se puede salir mucho y bueno, hay que esperar, hay que esperar tengamos fe de que vamos a salir adelante que esto va a evolucionar para mejor para todos y como siempre les digo, aprovechen a mirar videos a anotar los lugares donde quieren ir para después ver qué van a hacer porque también depende de lo económico algunos viajes están subiendo, otros están bajando algunos lugares están caros así que hay que chequear bien y elegir el lugar que vas a ir Chicama obviamente, el lugar donde yo estuve parando es uno de los que más les recomiendo viajar por la ola si son surfistas realmente les recomiendo que pasen por Chicama a correr esta ola increíble, increíblemente larga y si no son surfistas también recorran este lugar que es increíble tiene, bueno ya dije increíble 20.000 veces pero una vez más les se los digo porque quedé alucinadísimo con Puerto Marabrigo donde se encuentra Chicama, el Point Chicama y si ustedes andan por ahí recorriendo Pacasmayos si andan recorriendo Huachaco háganse una escapadita a este lugar que es muy mítico místico y es legendario a la vez en el mundo porque se encuentra una de las olas más largas que uno pueda conocer así que realmente hemos estado disfrutando de Chicama Pleno un mes nos quedamos, la verdad que fue lindísimo poder recorrer Chicama en su plenitud fuimos de punta a punta subiendo sierras, recorriendo toda la costa fuimos también por el pueblo obviamente a todos los lugares que pudimos acceder estuvimos paseando muchísimo caminamos, bajamos de peso, la verdad, aunque se come bastante bien pero como caminamos mucho, la verdad que perdimos bastante peso en este lugar y sobre todo por surfear mucho tiempo surfeando, casi todo el día, tres metidas y el hecho de tener que salir muy lejos y volver caminando eso hace que quemes muchas, muchas calorías así que aprovechen, disfruten, viajen ahora cuando se termine toda esta restricción en el mundo chau chau, adiós, yo soy Oxy, chau, nos vemos pronto